Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Situaciones duras que pasamos en la vida El alcohol, el maltrato, la droga, desilusiones que nos aniquilan En ese momento perdemos la noción del tiempo Creyendo que todo terminó, así me encontraba ya Perdido, sin rumbo, sin dirección Escuchando una voz que me decía Quítate la vida, esa es la salida Pero recordé, dentro de mi ser Y mi corazón lo repetía Una y otra vez, Dios de los cielos Si tú existes, ayúdame, ya no sé qué hacer Y esto pasó, el Señor escuchó mi clamor De la muerte me salvó, me libertó, me perdonó Ahora por su gracia y misericordia, es que vivo yo Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Ahora, cada mañana que despierto Son amarte, mucha matar y corredir Es escalofriante tenerte de frente y tenerte de frente y hacerte bestia Porque su amor es incondicional, siempre está con nosotros, recuérdalo amigo, Cristo te ama, búscalo.